Agricultor, en Agrosaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Chavo ecológicos. Panos. S scoras. Solas. Emenserna. Firal. Semana. Espatina. Seguiréu. Atlitung. Para. ¡Suscríbete al canal! Referim a la displàcia òssea. Fa unes setmanes, en la localitat de Tavernes de la Baidigna, arran d'una família, amb un familiar, amb aquesta condició, vam aprendre l'iniciativa de realitzar una activitat amb un objectiu molt clar, que era, de manera fent esport i divertint-se, visibilitzar aquest diagnòstic, displàcia òssea. Allò que popularment, i moltes vegades, de forma peyorativa i respetuosament parlem, bueno, enanisme, allò d'enano, aquest concepte és el que s'utilitza moltes vegades i al llarg de la història, i avui en dia, en l'actualitat també, d'aquesta manera peyorativa i respetuosa. Displàcia òssea. Anem a parlar d'aquesta qüestió, tot va així d'aquesta activitat que va tenir allò que a Tavernes, i per això ens acompanyen tres famílies que tenen un membre a mesta condició. Venen de Caudete, cosa que agraïm. Mari Carmen Botella, muy buenas tardes, Mari Carmen. Buenas tardes, Daniel. Has venido con tu hijo, Adrián Conejero, todo un campeón, y ahora lo vamos a conocer. Adrián, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y el padre, Joaquín Conejero. Joaquín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, antes de nada, gracias por el desplazamiento de Caudete. Para hablar de displasia ósea. Yo decía que a vosotros no os molesta que se diga porque es enanismo o está mal dicho. A ver, realmente enanismo no está mal dicho porque es una displasia ósea, que en realidad hay más de 200 displasias óseas, la mayoritaria en este caso es acondoplasia, que es la que veréis con el resto de familias, en el caso de ello es otra displasia conocida como Macusi, que cursa con enanismo, que es lo que estábamos marcando. Entonces, ya la diferencia está en cuando ya quieren utilizar para definirlo o para ponerles la etiqueta de enano. No, no son enanos, son personas. Claro. Sí que tienen enanismo, pero son personas. Así es. Entonces, ahí está el que no nos guste el uso de esa palabra, que al fin y al cabo para ellos es como una ofensa. Sí, es denigrar, es burlarse de la persona. Joaquín, también importante, decía yo, diagnóstico, condición, que no enfermedad. Claro, porque enfermedad es algo temporal y que se puede curar, y condiciones para toda la vida. Ahí está la diferencia. En nuestro caso es un acortamiento de los miembros superiores e inferiores. Sí. Adrián, 16 años. El hecho de vivir con la displasia ósea, ¿te ha supuesto algún problema en cuanto al contexto social? Ninguno. Yo con todo el mundo me he hablado y no he tenido problemas de socializar con la gente. Yo no sé si se puede considerar un privilegiado porque muchos ciudadanos, ciudadanas, son muy crueles, muy respetuosos, y es habitual que se den situaciones... A ver, privilegiado, en cierto modo, sí. Sobre todo porque, a ver, nosotros vivimos en un pueblo, nosotros vivimos en Ancadete, un pueblo pequeño donde todo el mundo lo conoce, y ahí realmente sí que habrá tenido algún momento puntual, pero él sobre todo lo ha llevado bien. El que lo haya llevado bien es sobre todo muchísimo un trabajo desde la familia en fortalecerlo psicológicamente, en que él normalice su condición y pueda saber que puede hacer cualquier cosa como cualquier otra persona. No, mucho más incluso, porque lo de que decía que es todo un campeón y ya no es solo por ese día a día, sino deportista de élite. Me comentabais tres veces campeón del mundo. En artes marciales. En artes marciales. ¿Cuándo empiezas tú a practicar artes marciales? A los seis años. Seis años y medio. A los seis años y medio. Cinco años y medio empezó y no le gustó. Menos mal que no le gustó. Y luego lo metimos simplemente porque hiciera deporte, por disciplina, porque probara. Y no llegaba a un año, fue cuando hizo su primera competición, su primer mundial, y se vino con seis horas. Seis horas. Bueno, muchas horas de entrenamiento, Adrián. Porque eso no se conseguirá con un ratito de muchas horas. ¿Piensas continuar? Sí. Tres veces campeón del mundo. Cuéntanos la última experiencia. ¿Dónde fue hace mucho? La última experiencia fue en 2017. 2017, en Italia. Viajar a otro país. Alucinante. ¿Y lo recuerdas? Había mucha competencia. ¿Te resultó fácil o fue complicado? ¿No lo veías claro lo de campeón? No, porque la primera cata que... Yo no compito en combate, yo hago catas, que son una serie de movimientos. Pues claro, la primera me puse nervioso y me equivoqué, entonces. ¿Movimientos? ¿Pero son los movimientos de lucha o no tiene nada que ver? Sí. ¿En el día a día, eso ya por la calle, aplicas eso o no? A ver. También hacemos defensa personal, pero lo puedes aplicar en la calle, pero tiene sus consecuencias. Claro, evidentemente así es. Asociación Abados, Alpe. Tiene el territorio de la Comunidad Valenciana, es una entidad en la que estáis ahí metidos con ese objetivo de que las personas que conviven con displasia ósea, con este diagnóstico, esta condición, tengan una vida como cualquier otra persona, pero sobre todo supo que visibilizar, ese es el objetivo principal, podríamos decir. A ver, el objetivo principal de cuando se formó Abados, Alpe, que fue en 2011, surgió a raíz de unas familias que tenían la inquietud de decir, se juntaban, hablaban, se comunicaban, pues yo me sucede esto, era un apoyo familiar. Entonces, se decidió ampliarlo para que dar el apoyo a muchas más familias que pertenecieran a la Comunidad Valenciana o incluso aledaños, pero nosotros no somos de la Comunidad Valenciana, pero estamos metidos en ella. Estamos al lado, estamos muy cerquita. Entonces, la principal función es la de darnos el apoyo unos a otros, el que, por ejemplo, familias que vienen nuevas, como ahora mismo Alicia, que tiene un bebé, que lo normalicen, que vean que no es, que dentro de la dificultad y de todo lo que pueda surgir es un mundo maravilloso, igual que cuando tienes cualquier otro hijo, son nenes especiales, son nenes que quieren igual que cualquier otro, que no tienen nada, que pueden crecer, que pueden hacer cualquier cosa, dentro a lo mejor de cualquier limitación, pero ¿quién como yo pueda tenerla o como tú, Daniel, puedas tener una limitación a la hora de hacer cualquier cosa? Entonces, Abado surgió a partir de ahí. Sí que ya, en principio, pues eran muy poquitas familias y fuimos creciendo y a día de hoy podemos decir que podremos haber 30 familias, si no más, y día tras día o semana tras semana nos van entrando nuevas. Entonces, principalmente el apoyo emocional, logístico y también dar la visibilidad indudablemente. Nosotros a lo largo del año intentamos hacer distintas actividades, tenemos siempre una jornada de verano donde nos juntamos todas las familias, lo hacemos en plan de piscina, comida, se organiza alguna actividad para los nenes. Este año pasado, por ejemplo, bueno, este mismo verano contactamos con una fisio que vino, nos dieron unas pautas de cómo tratar a los nenes, cómo... Entonces, está bien. Ahora, por ejemplo, para diciembre tenemos una carrera que es la subida al racó que vamos por la once edición, o sea, que llevamos 11 años. ¿En qué zona? En la zona de Elche. De Elche. Entonces, hay una manera de dar visibilidad para que la gente vea, que normalice y indudablemente siempre intentamos recaudar algo porque el mover a tanta gente, tantas familias, pues necesitamos un apoyo. Claro, lógicamente necesitamos... Pero vamos, que la principal función es la de darnos el apoyo y el cariño. Al final, somos una familia. Sí, sí. Somos una familia. Somos una familia. El disfrutarlo, el día a día. La Asociación Abados Alpe, territorio de la Cúmita Valenciana, surge, de la Fundación Alpe, que es de carácter internacional. Sí, la Fundación Alpe se puede decir como que es la madre, es la principal, su sede está en Gijón y los primeros fundadores de Abados Alpe son miembros, todos somos miembros de la Fundación y a raíz de ahí quisimos hacer como una parte, como un bracillo de Alpe para acercar más a las familias porque, claro, al final, generalizarlo todo allí mucha carga para la Fundación y entonces como hacemos como un sistema de fuentes, las familias contactan con la parte, sobre todo en la parte directiva, yo formo parte de ella y o desde la Fundación me llaman Mari Carmen que tiene una familia que tal y habla con ellos, explicales y en eso estamos. O al revés, yo los pongo en contacto y pues mira, llamar a la Fundación que ellos pueden valorar o pueden ir a ayudar más en ciertos aspectos que podamos ayudar a nosotros y es una cohesión que tenemos entre ambas. Un engranaje familiar que hay entre Asociación y Fundación. Estamos ya a punto de acabar porque tenemos que dar paso a dos familias más, amigos familiares vuestros de la asociación, pero se puede contactar con Abados, con la Fundación Alpe, buscando en algún buscador. Desde Google puedes poner Abados Alpe, tenemos página de Facebook, Fundación Alpe también la tiene, tenemos página web, o sea que tenemos, ahí está la dirección de email, tenemos el teléfono ahora mismo, ahora y al cabo es el que tenemos particular cada uno de nosotros, pero bueno que yo... Ahí están las formas de contacto. Abados Alpe, es la Asociación Valenciana de Displasia Ósea, son las iniciales, o sea, Abados con V, Abados Alpe. Pues muchas gracias por hacernos esta introducción a este tema que queríamos poner encima de la mesa con aquella excusa de esa actividad deportiva que hubo en Tabernes de la Medina. ¿Tienes próxima cita para algún campeonato o alguna fecha? No, hay que dejarlo, bueno dejarlo, dejarlo un poco aparcado, sigue entrenando y todo porque lo operaron de tibias y entonces ahora estamos pendientes de la operación de fémores. Entonces lo tenemos ahí un poco aparcado hasta que termine. Aparcado. Sí que entrena. Sí que entrena. O sea que ya le corre por las venas, las artes marciales. Bueno, pues muchísimas gracias Adrián, Joaquín, Mari Carmen por visitarnos y seguimos hablando de esta displasia. Gracias a ti Daniel porque nos da visibilidad y que la gente sepa un poco más de nosotros. Lo que yo siempre digo, esto da sentido a nuestro trabajo como periodistas, como medio de comunicación. Un placer. Así que para de esta cuestión. Y desde Puzol nos arriba la familia Díaz Esteve. Son nuestros testimonios al voltante de la displasia ósea para visibilizar, normalizar esta situación, este día re de día. Mari Paz Esteve, Mari Paz, muy buena vesprada. Buena vesprada. Nos acompaña también Estela Díaz, Estela, muy buena vesprada. Buena vesprada. Ah, pero sí. Sí que he tenido, me acuerdo, en tercer o un cuarto me acuerdo, en tercer o un cuarto pues, la palabra de enanismo que no son 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 ni ganos ni garbanzos ni res de eso. Que son paraules que en algún momento te han dit. pero bueno, ¿tú has viscut en algún momento que no son que no son que no son no van a ser? No, yo me vaig enterar a les 29 setmanes me vaig enterar un dilluns o un dimarts i estigué tota la setmana anant a varios metges para que mos digueren una segona opinión, pero al final divendres per la nit tranqui aulles y dissabte no es que estic en la incubadora dos meses gracias a Dios todo a nave y bueno, así está Y la claro, en ese moment voigam o no tens dubtes en el cap busques directament ajuda o personas que puguen tindre algún familiar que tenga esta condición Sí, nosotros cuando se varemos enterar también por parte de los hospital se fijarán en contacto en traumatólicos para ver lo que tenía porque era una displasia ósea pero no sabían lo que era y también se fijarán en contacto en la fundación de Gijón la fundación Alpe y a partir de ahí pues bueno ya comenzaremos a tener contacto con ellos nos comenzaremos a durar un poquito por el cambio que toca porque claro, el no saber res, la ignorancia es que te duen los puestos porque el miraremos por internet te dicen animales pero bueno, al final todo bien y bueno, anaremos al Congreso de Gijón que va a ser cuando se conecten todas las familias y decidimos pues hacer la con Mari Carmen Díaz la asociación valenciana estamos hablando de la asociación Abados Alpe que tiene ese ámbito de actividad en la comunidad valenciana enlazada a la fundación Alpe de carácter internacional torno a dirlo pero por si alguna persona está interesada en contactar en saber Abados Alpe en cualquier buscador Abados Amuve es asociación valenciana de displasia ósea Estela yo supongo que es importante lo que comentaba al principio Mari Carmen Adrián y Joaquín allo de esas quedades que feu las familias que estén en la asociación el compartir el ver que la mala condición no es tan extraña eso es importante el compartir Sí, porque a ver yo cuando me vas enterar y todo eso cuando ya tenía más conciencia vas ver a las demás personas cuando te vas a conocer y vas a pensar ostres no soy la única que tengo lo mismo entonces ya pues me voy a familiarizar más en la nueva condición y y eso Y es más que positivo Sí Tú también yo creo que tú no te empens ninguna de esas citas ¿No Raúl? ¿Sempre vas a no a toda la familia esas quedades de la asociación? Pues sí yo a veces a veces y están bien Y yo no sé claro el día a día entre a lo mejor la madre y la hija el día a día no podemos evitar porque muchas veces las ciudades los espais públicos no están preparados No entonces claro Adrián me voy a ir a las puestos los espais vamos a ir a la costa de espais Y llega un momento en que los médicos recomiendan operarse, también están en las familias y los niños si quieren operarse o no. Entonces nosotros, el año pasado, en octubre la vamos a operar de tibias y de fémurs y le fijaron las camas rectas, que las tenía cortas, porque ya tenía las camas pronunciadas, y ha alargado 15 centímetros. Fantástico. Sí, la recuperación ha sido complicada, larga, está bufando, o sea que sí, no ha sido fácil. Claro, para alargar tenemos que pasar tres meses de alargamiento y tenemos que tirar una rodeta, y claro, eso hace mal. Cuando te lo hacen no, pero después cuando pasa ya una hora o dos horas ya sientes el dolor, y eso hace mal. Para mí ha sido fatal. Fatal. Pero ya ha superado, ha valido la pena? Ha valido la pena. Al menos. Al menos. Primero, como se ha aburado, ya es sonriure, ¿no? Pues, muchísimas gracias por portar en este programa que he volgut dedicar a esta situación normal, para visibilizarlo. Estela, Raúl, Mari Paz, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a tú. Y estamos en contacte. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. No acaba así, es que da una familia para conocer. Seguimos nosotros. Un concepto, ADE, acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo. Es la nomenclatura para evitar ya o sustituir de una vez por todas ese concepto de enanismo, que, aunque no vayan, puede comportar en la mayoría de veces ese aspecto peyorativo. Desde el principio del programa estaba comentándonos que esta temática que estamos tratando hoy nos ve, esa excusa era esa actividad, una maestra de Zumba, que va tener en lugar el pasado 30 de octubre, creo que va ser en Tavernes de la Valle Digna. Todo va a ser convoyado de una familia, con la cual tanquemos este programa, la familia Brines Cardona. Estamos nosotros, Alicia, muy buena tarde, Alicia Cardona. Y ha venido acompañada por Tino Brines. Tino, muy buena tarde. Bueno, la criatura está dormindo, tiene un añet. A estas horas ya dice, yo hago la siesta o ya toca dormir. Es decir, Paula Brines está un añet, o no, 13 meses, ¿no? 13 meses, sí. Ella vive con ese diagnóstico de displasia ósea. Sí. Verdad. Ya sabíeu que tenía esa condición en el momento de... Sí. A base de nacer, de verdad. Cap a la semana 29, más o menos, vas comenzar a decir, la chiqueta ve en que té algo, pero no saben qué es. Y té algo, y no saben lo que es, hasta que al final nos derivaron a l'Hospital de Valencia, el de la FE. Y allí, pues, a base de ecografías y tal, pues, vamos a ver qué podría ser el tema de la condroplasia. Ah. Y decidirem fer-me una miocentesis, a la semana 34. Y en el resultado... Es va confirmar. Es va confirmar la... Esos moments, conteu fins a un buigau. Esos moments, quina és la reacció? La primera reacció? Pues, mal. Plorar. Plorar. Antes dos van plorar, i plorar, i plorar, i ahí después se va acumular tot. Yo pensaba que la meva filla eixiria, pues, no sé. Bueno, yo suposo, pensant en els problemes que podeu imaginar que podria tindre Paula i, sobretot, en lo ruin que pot arribar a ser la societat. Sí, però perquè lo primer que fas és el Google. Entres i lo primer que busques, i això és lo pitjor del món mundial. Sí. Entrar i buscar algo en internet, lo pitjor del món. Entonces, i allí en el mateix hospital, mos van dir que existia una fundació, en Gijón, que era la Fundació Alpe, i va ser quan els van conèixer, va escriure per telèfon i tal, i ells ja va ser els que mos van derivar també a lo que és l'Abados Alpe. Abados Alpe, sí, en la Comunitat Valenciana. I suposo que encantàs de la vida, no? Sí. En aquesta relació amb este col·lectiu. Sí, superbé. Sí, que la veritat que, si no arriba a ser, en punca puc donar les gràcies per conèixer la gent tan meravellosa que és la família Alpe. Moltes vegades, en moltes situacions a la vida, necessitem referents, sempre. I aquest és un cas molt clar, no?, de tindre referents i compartir amb gent que té la mateixa realitat que tu, siga la que siga. Sí, sí, sí. Bueno, màster de Zumba, com va anar? Ai, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Molt agraït. Va vindre un animal de gent, un animal de gent va col·laborar. No mos esperàvem, jo em vaig quedar... La resposta. Però per veritat. Perquè sou de tavernes, els dos, viu allí, sou de tavernes. Suposa que allí, no?, com comentàvem també, la primera família que ens comentava, en Caudete, que allí es coneix tot el món, se sentiu arropats per als veïns veïnes. Molt, molt. No heu viscut ningún moment de... Clar, té 13 anyets, la criatura, Paula. Mésets. Perdona, sí, 13. Estaria mala cosa. Ara, 13 mesets, un anyet. Clar, encara no té una experiència de vida, però vosaltres, com a pares, pare-mare, no heu viscut ninguna situació desagradable. Ninguna. Al revés, ara ja la coneixent. Mira la xiqueta de Zumba. Sí, al contrari, al contrari. Perquè tot això, a través d'Abados, suposa que en el suport, per a visibilitzar... L'únic objectiu era visibilitzar, no? Donar visibilització i que la gent sensibilitzi un poc en aquesta condició. Que realment són persones més xocotetes. Igual que n'hi ha persones altes i n'hi ha persones gràcies i persones primers. O sigui, és con tot en esta vida. Entonces, perquè veguen que realment no n'hi ha res amagat i darrere. Que poden votar, correr, minjar, també tenen el seu cumpleaños, con tots i xiquets, ho tenen tot. És tan evident el que està dient, però és precís dir-ho, no? No, sí, és precís. I això vol dir que n'hi ha persones que moltes vegades sembla que no tinguin servei i fa que tinguem que continuar repetint i treballar front a aquestes injustícies. Són persones, evidentment. Ese màster de Zumba va ser una primera edició, això vol dir que hi haurà una pròxima. Aquesta és la idea, no? Sí, clar. Tornar a repetir l'experiència? Cada any. Hasta que ella aixca ella a ballar. Que siga ella la monitora. Ella de la monitora. Sí, ahí, ahí. Ella en son tios, son tios el que va a fer la classe. Ah, son tios. Que és instructor de Zumba. Va estar allí durante. És el que va a dir. A pie del cañón. Sí. Sí. La veritat que molt bé. Ens va espentar a fer-ho. Sí. Va ser ell, va ser ell. Vam entrar a la pàgina perquè va dir que ens agradaria aportar algo al que és el tema fundació. Vam entrar a la pàgina web i posava Organiza tu evento. I no se ho va pensar. Van dir posa-li fecha que ahí se sentió Dani a per totes. Va ser el 30 d'octubre, cap de setmana. No sé si va acabar el dissabte o duemenge. No ho recordo. O van fer el duemenge perquè poguera vindre més gent perquè el dissabte solen treballar més i tal. Clar, perfecte. Per posar-ho fàcil. Perquè ningú tinguera... No tinguera excusa per anar... Ai, ai. El dia 30, però el... És el 25 d'octubre, com si dius amb el meu aniversari, és el dia mundial de persones amb AVE. Vaig a llegir-ho amb perdó. Sí, sí. Hiroplàcia i altres displàcies esquelètiques amb enanisme. És per a fugir d'aquest concepte tan enanisme, no? Perquè ja esteu farts d'aquest aspecte pejoratiu de l'ús que avui en dia encara aquesta ridiculització que es fa en tels espectacles taurins o no taurins de les persones amb displàcia. Ja està bé, no? D'aixes bobaes. Sí. D'aixes coses... No, ja no s'han de fer. No tenen sentit. Bueno, i allà estareu vosaltres per a lluitar, nosaltres per a difondre-ho. Així és que... I per a ballar. I per a ballar. Així és. Això anava a dir. La pròxima vegada, quan feu la segona edició del màster de Zumba, ja teniu el meu telèfon, m'aviseu i així arribem a temps i fem una prèvia per a donar-li més difusió i convidar la gent que vagi. Clar. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Bueno, aguantar dormint. Sí, sí. I vaig a despertar-la. Millor, dic, com la desperta jo m'agrada una mà i dic aquesta xica fa. Bueno, Alicia, Tino, a Paula també. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Estem en contacte. Posem ja el punt final. Esperem que hagin après simplement en aquesta visibilització de la displàcia Òsea, què és el que suposa aquesta condició, aquest diagnòstic, que no, que no, malaltia. Són persones. Cadascú de nosaltres tenim limitacions d'una manera o d'altra. Això no ha de ser motiu de burla ni de situacions irrespetuoses. Així és que, abreu-se ja d'una vegada per totes, aprenem el respecte a totes les persones. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos i fins al próximo programa. Se esperem. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los sácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosaforte, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesaforte. Las Vegas en un fuerza es que esto y los profesores, Gracias por ver el video.